Yo te quiero enseñar un mundo de camas sin hacer Ven conmigo y deja que tu mundo sea mejor Voy capeando por los videos de Youtube y sin querer vi el canal de M2B Desde entonces siempre miro lo que sube, ven aquí y descubre lo que es M2B Acabo de rimar M2B con M2B? Mola Que bonito día hace para no hacer nada Simplemente quiero tumbarme en la cama y ver la vida pasar Mierda, mis obligaciones A lo que no tengo, oh Hoy vamos a hablar sobre el canal Vamos a hablar sobre como un número define el valor de las personas ¿Sabéis lo que no me gusta de Youtube? Lo que no me gusta de Youtube es cuando vas a los sitios y te preguntan ¿Cuántos suscriptores tienes? Como si tu valor dependiera de un número, ¿sabéis? Vamos a hablar de como una persona que acaba de empezar en Youtube Y tenga 10 suscriptores nadie le hace caso Aunque sea la persona más graciosa y más simpática del mundo Y luego por ejemplo el Rubius tenga 23 millones Y una niña que lo acaba de conocer dice que quiere que sea el padre de su hijo Vamos a hablar de como es increíble que en una sociedad hecha de esta manera La gente preste atención a números, a números, ¿sabéis? Esto me recuerda al libro del principito que no sé si lo habéis leído El principito le dice a uno como Las personas mayores cuando conocen a alguien siempre le preguntan ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Y siempre le interesan nada más que números, ¿sabéis? Como si las personas nada más que dependiéramos de un número De cuánto dinero tenemos, de cuántas personas nos siguen en las redes Y de cuánto, cuánto, cuánto En vez de preguntarnos Oye, ¿qué lado te gusta? Oye, ¿cuál es tu color favorito? Cuando te relajas, ¿qué sitio te gusta ir para pensar en la vida? Cosas que de verdad definen lo que eres A nadie le importa A nadie le importa que yo a lo mejor quiera que el mundo sea un lugar mejor Que a mí me interese acabar con la guerra Que yo quiera que las personas se porten bien las unas con las otras A la gente no le importa una mierda eso A la gente le importa cuánta gente me siga Y si la gente ve que a mí me siguen 100.000 personas Yo soy un poquito valioso Dentro de lo que hay YouTube yo valgo un poquito Y luego depende también de las visitas que yo tenga en los vídeos Si yo tengo muchísimas visitas Pues tengo muchísimos valores Tengo poquitas Nadie le ve ¿Quién es ese que nadie le ve? Si no le ve nadie, es un don nadie Y luego aquí entramos en otra pregunta Que es ¿Por qué tengo tantos suscriptores? Tantos, ¿vale? Y tan pocas visitas O sea, 100.000 suscriptores y subo un vídeo Y si es un blog consigue 5.000 en la primera semana Si es de rap a lo mejor con suerte 20.000 Pero es poquito, ¿no? Para 100.000 suscriptores Si es que los bots de suscriptores Si los sé utilizar me suben Pero los de visitas todavía no Y entonces Hay gente que utiliza eso para atacar Pero en realidad es una tontería Porque el Rubio cuando sube un vídeo No consigue todos los millones de suscriptores Que tienen visitas Eso depende de muchas cosas Mi canal, por ejemplo En mayor medida gana visitas Por los vídeos de tutoriales de rap De improvisación Esos tutoriales tienen un millón de visitas Entonces mucha gente se suscribe Solo por eso Luego cuando subo otro tipo de material Pues no le interesa O a lo mejor alguien se suscribe Y luego se le olvida que está suscrito Y no ve los vídeos O otro está suscrito e interesado Pero no le llegan las notificaciones Hay miles de razones Por las cuales Uno no tiene todas las visitas Que suscriptores A mí eso Me importa lo que viene a ser Un poquito ¡Una mierda! Porque yo estoy muy seguro De quién soy De lo que quiero Y de cómo hago las cosas Y a mí me gusta lo que hago Y cómo lo hago Si yo hago las cosas Porque las siento de corazón Y hay otra gente Que en este momento No le está interesando ver ese contenido A mí me da igual Porque yo no voy a hacer Lo que más se hace famoso o viral O poner nada más Que títulos que inciten a entrar al vídeo Y que luego no tengan mucho que ver Solo va a conseguir visitas Porque yo me siento mal haciendo eso Eso va en contra de mis principios Y cuando haces cosas Que van en contra de tus principios Te estás engañando a ti mismo Más que a los demás Porque estás siendo alguien que no eres Y en la vida Ser alguien que no eres Es la peor cosa que puedes hacer Puedes conseguir todo el dinero Toda la fama Todo el éxito Y en realidad no es éxito Si no estás siendo quien realmente eres Un ejemplo muy simple Yo ahora simplemente Si quisiera fama Podría hacer un vídeo Bailando en pelota Mientras deshaco la cama Y eso conseguiría millones de visitas Mira el tío que me baila Con las pelotillas al aire Mientras deshace la cama ¡Qué gracia! ¿No? Pero eso me perseguiría toda mi vida Ya yo sería conocido como ese No por lo que yo sepa hacer artísticamente No por mis valores como persona No, no Por esa mierda Y la pregunta es ¿Tú quieres que se te conozca por una idiotez? Vale, hecho número uno Que todos lo sabéis Yo a mí me haría muchísima ilusión Me encantaría poder dedicar mi vida a YouTube Que lleguemos a no sé cuántos suscriptores y visitas Y yo pueda ganar dinero con esto Yo estupendo con ustedes Sería, de verdad Me sentiría completo como persona Ahora ¿Qué método voy a utilizar yo Para intentar llegar a eso? Desde luego no va a ser algo Que vaya en contra de mis principios No, 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 jamás Voy a hacer las cosas como las estoy haciendo Que tardamos 10, 20 años Que nunca llegamos Y nunca puedo dedicarme a esto Y bueno, pues a lo mejor acabo luego trabajando en el McDonald's ¿Quién sabe? Me da igual Porque lo más importante en la vida es ser tú mismo Miradme Yo soy feliz Hago las cosas que me gustan Me gusta estar rodeado de gente tan buena como vosotros Porque de verdad soy increíble No sé, en mi canal veo muy poco haters De vez en cuando Vale, aparecen dislikes Algún vídeo tiene más dislikes que otros Pero aún así No ves comentando gente insultos ni cosas súper feas ¿No? Y sin embargo en otros canales sí lo ves Y yo con eso ya me siento realizado Porque estoy rodeado de gente buena Que merece la pena Y eso sois vosotros Ese es mi consejo de hoy Del vlog de este lunes para vosotros Y es que Tardéis más o tardéis menos Haced lo que de verdad queréis Lo que os hace sentir bien Porque si vosotros no lucháis Los demás no van a hacerlo No van a luchar por lo vuestro Sois vosotros los que tenéis que hacerlo Porque no hay nada más triste Que rendirte a los demás Y hacer lo que los demás quieren ¿Cuántos años vais a vivir? Días 20, 30, 40 A veces se llega a 60 Pero hay veces que la muerte llega antes ¿Y en ese tiempo qué vais a hacer? Lo que los demás os dicen que tenéis que hacer Lo que parece correcto Solo hay un motivo para estar vivo Y es para conseguir ser La mejor versión de vosotros mismos Que un día te levantes Te mire al espejo y digas Si ese soy yo He conseguido ser Lo mejor que yo podía ser Eso es lo que tienes que hacer De verdad Y yo estoy aquí para apoyarte Igual que vosotros me estáis apoyando Ya sabéis Todo lo que necesitéis Aquí estoy yo Sean cosas de vuestra vida Sean cosas de rap O intento continuamente Día tras día Aunque me enviáis Cientos de miles de mensajes Al correo Intento contestarlos todos Lo mismo por los comentarios Porque en eso consiste La humanidad En ayudarnos los unos a los otros Si en vez de destruirnos De pelear De insultarnos Intentamos complementarnos Los unos a los otros Así es como de verdad avanzaremos Yo lo digo claramente y sencillamente Si a mí os gusta ayudarme Me queréis ayudarme Lo que tenéis que hacer Es tan simple Como pasar mi canal Y mis vídeos A vuestros amigos Compartid un poquito así Y ya esto crece Y yo a mí así Me ayudáis Ya está No necesito nada más Y bueno Por supuestísimo No hacer la cama No haciendo la cama Me estáis ayudando a mí A mi vida Y a todo el mundo Bueno yo creo que este vlog Está suficientemente intenso Así no Bueno pero de todos modos Vamos a hacer una cosa Os voy a enseñar Las estadísticas del canal El Google Analytics Estamos teniendo De tiempo de visualización Que es muy importante Al mes 2.998.000 Eso es un montón Está súper bien Visualizaciones Estamos teniendo al mes 1.095.000 Que también súper bien Vamos a ver cosas interesantes Como por ejemplo ¿Cuántos chicos y cuántas chicas ven el canal? El 83% son hombres Y el 17% son mujeres O sea esto es un campo de nabos Estamos aquí liados Un puñado de hermanos Luego 17% de mujeres hay en medio ¿Qué es esto? Edad del espectador La mayoría de vosotros tenéis entre 18 y 24 años Mira vamos a hacer una cosa ¿vale? Para que esto sea divertido Y nos conozcamos entre todos Comenta Cómo conociste este canal La edad que tienes Y ¿De dónde eres? Que tengáis una semana estupenda Ya sabéis cada semana Deberéis intentar acercaros un poquillo más a vuestros sueños Esta semana decís Mira esta semana yo voy a componer un rap O voy a hacerme un canal Yo que sé Poner un granito de arena Esforzarnos Nos vemos el miércoles Si subo un vídeo sorpresilla Como normalmente hago Y si no pues el viernes Un abrasillo del besillo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!